Yo tengo una historia particular, es de una mascotica que al principio no me quería comer la purina y ya en el sentido ya fue encariñando, encariñando y comiendo poco a poco y yo llego acá y se pone feliz, mueve la cola, un perro muy cariñoso. El perrito me ha llegado hasta la puerta donde yo trabajo porque pues en el sentido yo me da cosa de entrar porque pues son mis jefes, uno no puede entrar por todo lo de, o sea lo de COVID y todo, uno tiene que tener precauciones. Entonces el perrito pues un día me puso como bravito, me iba a dar comida y me tocó coerle y pegarle una abrazadita y ahí se encontentó. Ha sido muy organizado las docentes, la alcaldía y la gobernación en apoyo a la comidita a los perritos. Yo cuando voy a desocupar todas las canecas, que ahí esto basura, yo me coloco guantes. Entonces con los protocolos, con alcohol, con gel, me lavo las manos para prevenir lo del COVID porque unidos, unidos ganamos todos. De corazón si uno quiere ver un fuente de oro grande, próspero, cuidemos porque si no cuidamos la naturaleza, el agua, la fauna se va a acabar.